Música Yo escribí Yo no lloré nunca por Jorge Ni lloré nunca por mi marido Pero era por eso nomás Música Música René Petit, que era un ingeniero Conocedor del terreno, sabía En qué terreno se estaba moviendo No como los ingenieros que están trabajando ahora En el recrecimiento Lo que tenía muy claro es que no se podía Construir una presa mayor de la que tenemos ahora Música Música Música